La realidad sí nos va a afectar un poco o mucho porque anteriormente las escuelas se unían a esta labor, se unían para apoyarnos a botear en los cruceros, en los diferentes, ahí mismo en las escuelas, pues nos apoyaban para unirse a esta labor que ya, pues ya 20 años con este servicio para la comunidad y principalmente a la gente más vulnerable, a la más necesitada, a los migrantes, indigentes que andan por las calles, pues con un desayuno caliente, atención médica y hospedaje, es la labor que se realiza ahorita, pues ya desde algún tiempo. Protección Civil, el DI, Municipal y otras instituciones siempre, siempre saben que en este lugar se, pues de una manera o de otra les apoyamos con hospedaje, con alimentación, van alrededor de 10 personas diariamente llevadas por Protección Civil y al mismo tiempo, pues a las personas que atendemos ahí día con día, que son alrededor de 70 personas, 80, a veces hasta 100, entonces constantemente tenemos que andar buscando el apoyo, ¿verdad?, para poder cubrir, poderles apoyar a estas personas. Estamos ubicados en la calle 106, entre Águilas y Moctezuma, Colonia Tierra Nueva, los teléfonos, ¿verdad?, pues es 625-114-1794 o 625-58-992-91. Nadie es tan pobre que no pueda dar nada, pero también tan rico que no pueda necesitar algo. Yo creo que somos una sociedad en la que cada uno de nosotros necesitamos de todos y ahorita estoy abajo, mañana arriba, después arriba y después abajo, entonces de esta manera, ¿verdad?, pensando en ello, ¿verdad?, debemos de tener ese corazón, ¿verdad?, para llegar a la gente que más lo necesita.